¡Retreat! ¡Retreat! ¡Ting is for the week! ¡Ataque! ¡I can't have you, Polonist! ¡Retreat! ¡Ok! ¡Epa! ¡Que le doy a... ...a la capturadora esta! ¿Vale? ¿Y la lucha? Creía que había soltado la lucha. Se me quedaba ahí un poquito... ...descolgada. Creía que había soltado la lucha ya. Pero bueno. Voy a ponerla aquí. Ese hielo lo he tirado... Lo he tirado mal. Lo he metido mal. ¡He tratado mal! ¡Vamos! ¡Vamos! he hecho algunas cositas mal pero yo creo que me va a salir igual si ese veneno ya se está desactivando bueno, tengo baby, tengo de todo aquí hay de todo, hay de sobra bueno, vamos a darle se congele y bueno pum, 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 no ha salido tan sobrado uy, ese remolino no me deja entrar, no me deja entrar vale, logrado, vale, como veis sale el ataque, vale cada vez las tropas te irán un poquito por un lado porque es que abarcas todo lateral, realmente vale, ok, pues vamos a ver un par de repeticiones vale, de como lo hacemos además que estas las hice también los ataques seguidos los plenos este método no me gusta tanto como os he dicho antes pero bueno, como cada uno tiene unas técnicas diferentes se le da mejor un estilo de ataque y otro pues este es otro estilo de ataque, vale hay un globo y un esbirro os lo recomiendo aquí por ejemplo con un globo me he quedado corto en esta repetición y te puedes usar el segundo pero con un globo y un esbirro te quitas el mortero ese y haces como un corte un yeti en la esquina de las tres, vale haces otro corte y luego es línea de yetis por todo ese lateral y línea de super arqueras en la máquina nuestra el lanzatroncos por las seis, vale y antes de esto hemos abierto ahí los dos compartimentos con el super rompemuro como habéis visto cuando soltéis el yeti en las seis ya podéis meter los super rompemuros ahí y la historia es que el rey va por el compartimento de las seis, vale el de abajo y la otra apertura que hemos hecho en las cuatro va reina y centinela la luchadora también va por las seis pero esperaremos un pelín meterla simplemente por el hecho de que no se nos dañe tanto vale nos llegue ya con bastante vida a la zona esta de la catapulta la última y usa la habilidad para otras defensas más importantes no hay tanto al principio entonces has metido también los terremotos vale y ya se ha hecho la apertura hacia la catapulta de la izquierda la catapulta de la derecha centrado con la reina vale pues te queda la de la izquierda que te quede esa apertura y también en ese punto es donde usas las pociones de esqueletos que puedes usar tres o cuatro pociones de esqueletos ahí en la zona de la catapulta y reina digamos que lo más sencillo sería usar los esqueletos en la zona de la catapulta de la izquierda y todos los hielos para congelar lo que es TH y infierno es al único que se queda ahí un poco congelada vale los cinco hielos eso sería un poco la opción más sencilla otra opción muy interesante es la torre de arqueras de arriba la de las doce meterle el baby directamente y te la quitas vale pero eso ya para el final del ataque vale aquí lo vamos a ver nuevamente vale la misma la misma técnica vale ok pues eso globo y espirro veis aquí que es así como como mejor claro la primera repetición no me salió bien pues digo la segunda mejor jeti a la esquina haces esas aperturas que os he nombrado máquina también en la esquina de las seis vale y las super arqueras también ahí haciendo esa línea rey con la apertura de las seis y reina y centinela ahí vale la habilidad de centinela puedes usarlo o directamente a la entrada o un poquito más avanzada vale realmente no hay un punto clave pero bueno más o menos a la entrada abarcarás bastantes tropas vale es interesante esto y si usa la habilidad centinela a la entrada quizás no necesites usar ningún hielo para frenar a la luchadora y nada de esto también tienes dos cazadoras que lo ideal sería meter una a la luchadora rival y la siguiente al rey rival vale que también nos va a molestar eso sería lo ideal y luego la historia es con la apertura que has hecho con los rompe con los rompe muros con la apertura que le has hecho con los terremotos vale cuando el rey veas que se te va a encarar hacia la catapulta antes de que la catapulta te ataque al rey y a esas defensas pues le metes lo que son los esqueletos vale así donde tienes tanqueas y toda esa zona la tienes cubierta luego también como habéis visto en la repetición que he hecho podéis usar ese globo y ese esbirro que os queda extra para quitaros el mortero de las 10 ¿por qué ese mortero? porque ahí has usado pociones de esqueletos entonces ese daño salpicadura del mortero te lo quitas aunque también hay una torre de magos que nos va a matar muchos esqueletos pero bueno una cosa que nos quitamos vale y también la luchadora pues digamos que va un poquito más centrada y no va tanto para ahí y luego pues te quedarán congelaciones vale que puedes ir usándolas durante el ataque o yo os recomiendo que os guardéis por lo menos 3 más para la última zona porque por ejemplo ese infierno que hay en único os tocará congelarla muchas veces porque la reina ahí no llega a ese infierno en único lo que sí que llega son las super arqueras vale tienen más rango de ataque entonces si las super arqueras están tan entrado a por ese infierno en único congélala y te quitas eso sin problemas también lo bueno sería que la habilidad de la reina te la guardes para acabar con el ayuntamiento vale de normal no te hará falta usarla por ejemplo si el rey se te encada contra la reina que te ataca el rey rival me refiero mejor usar una congelación y así te guardas la habilidad de la reina para acabar con el ayuntamiento vale porque tú sabes que una vez la reina engancha al ayuntamiento le das la habilidad y ya lo tienes bueno espero os sirva espero os ayude este método es un poquito más aleatorio vale lo reconozco os voy a decir siempre la verdad pero que tenéis dos métodos también sencillos vale para este desafío que los tenéis en el canal y también en la descripción de este vídeo los vais a encontrar los links para que vayáis directo por si no os habla de este método para que tengáis otros porque yo quiero que lo logréis quiero que recojáis todos ese libro de héroe que ya que en un desafío nos dan un objeto mágico muy interesante que de normal nos dan no sé pociones y cosas así pues en este ya que nos han dado algo muy interesante quiero que lo tengáis todos ya sabéis que si os ha funcionado este método o cualquier método os tenéis que suscribir no hace falta ni que os lo diga y que en el canal tenéis guías tenéis bases de guerra de todos los niveles tenéis curiosidades de Clash of Clans toda la actualidad somos creadores de contenido oficial y nada más novembreros novembreras me despido de todos deseándoos mucha suerte en los ataques de Clash of Clans